Abre el archivo, a ver qué haces ¿Estás seguro? Ábrelo Mati Russo, abrir este archivo en privado, KP Mierda Destino Marbella Hola chicos, no tengo mucho tiempo para llamarlos Así que decidí mandarles este archivo No, pero para que yo lo veo como en la gente No, no me la cuentes ¿Vos lo ves bien? Yo lo veo tremendo, bueno tremendo, se lee Ahora sí Fue como la jaipea el kernel panic, eh, tremendo Ahí ve bien, ¿no? Sí, así mismo A ver, leílo vos Hola chicos, no tengo mucho tiempo para llamarlos Así que decidí mandarles este archivo Es importante que solo ustedes vean el mismo Y que después decidan qué hacer Fue a la mierda Uy, no se lee todo, eh Ahora sí, creo Lo leo No, para Para que no sé qué le pasa a esto ¿Por qué se ve así, boludo? Ahí está, ahora sí ¿Lo ves en grande vos? Sí Tengo información de que un tal Pito Corto Y otras personas lo están intentando localizar en la ciudad de Marbella No tengo más que comentar al respecto Y no sé si conocerán a esta persona Pero pude comprobar por la IP de su teléfono Y redes sociales que se encuentran en dicha ciudad Espero que esta información le sirva para su futuro Cualquier cosa, no duden en contactarme ¿Cómo Pete? ¿Pete sigue vivo? Pero, eso que te iba a decir ¿Pete no estaba muerto? No sé Yo, nosotros nos fuimos a la mierda con el avión ¿Cómo va a estar Pete vivo? Seguirá que hubo Ha pasado un montón de tiempo Y hasta ahora no ha empezado a contactar No entiendo nada, Ruso Pero qué quilombo Y si están todos Y otras personas Claro, otras personas No, pero sabés qué pasa Lo habrán localizado al Pete Porque el Pete es un pelotudo Que siempre literalmente andaba así como así Diciendo yo soy un maleante Yo soy esto, yo soy lo otro Y lo habrán localizado, boludo Puedo estar en peligro, Ruso Fue, qué quilombo Pero no puede ser Yo me sé que estaba muerto El quilombo que se quedó en Marbella Que estaba la policía buscándonos a todos Amigos, nos robamos un puto central Él no estaba al día del central Nos quería matar el chino de mierda El Hai ese ¿El Hai nos quería matar? Yo ya no me acuerdo, amigo Pasó todo un tiempo Nosotros queríamos matar a él Sí, es verdad Nosotros queríamos matarle a ese Nosotros queríamos matarlo a él Bueno, en realidad queríamos matarlo al sirviente ¿Cómo se llamaba el hijo de remilputa ese? Que quería hacer jueguitos con Roberta El enfermo El enfermo, sí El que decía que era un robot El Igor El Igor ese, sí Porque el único que me caía bien era Fedo Maldito ruso Los rusos son todos tipazos Los rusos son todos tipazos ¡Pérate no! El Igor No, pero ¿cómo? El Igor El que le gusta hacer Le gusta hacer Cositas No me acuerdo ¿Cómo hablaba? Pero Pero Y estará Hugo también Estará vivo Y amigo, a ver Tengo información Junta al Pet O Corto Y otras personas Los están intentando localizar En la ciudad de Marbella No tengo más Que comentar al respecto No sé si conocerán a esta persona Pero pude comprobar Que por el IP Es un teléfono Y redes sociales Que se encuentran en dicha ciudad Espero que esta información Les sirva Para su futuro O cualquier cosa No duden en contactarme Colonel Panic El tema Katia, puede ser Katia, boludo Claro No Y ¿Roberta? Claro es que Roberta Está Roberta No creo Amigo Si yo cuando viajé a Marbella Y eso no la vi O sea que te digo A ver Yo la razón del por qué Esté con Violeta Y corté con Roberta Básicamente Se divorció Y toda esa mierda Es porque Y que me cagaron Por cierto Me cagaron En esa ciudad de mierda Dios Si te acordás Pero la razón de eso Es porque Literalmente Roberta nunca se contactó conmigo O sea Literalmente Me falló Me falló su palabra Ya tres meses Tres años Es mucho Ruso ¿Cuánto más le iba a tener? No sé ni dónde está Kitty Kitty ¡Cata! ¿Cómo le explico Que ha cambiado mi vida? ¿Está rap por ahí? No lo sé Y Hugo Y Pete Yo pensaba Había dado por muerto a Pete Es ese tema Pete o corto Pero para Hay que tratar de entender ¿A quién pone Pete? Sí Obviamente Y Pete o corto Y el único Pete o corto Que conozco Es el hijo de El motherfucking Pete El que jugó a la batalla De rap ahí Con vos Ruso Como la rompimos La rompieron Con el Pete o corto El Hugo toma jugo Me acorté Por los japonesos Nos hicimos Pija del casino A los japonesos Y pensé Casi Pero no No sé Me acorté Ay no Barras Pensalas Fue atrapando Casi Pero no Casi Pero no A ver Bueno Espera 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 ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea Claramente Kernel No lo contactaron ¿Ok? Kernel lo que tiene Que yo se lo pedí Este lombo Yo le pedí a Kernel Literalmente Que si por la web En algún momento Se mencionan Nuestros nombres En algún país Que no sea este Nos los diga ¿Por qué? Porque desde el momento Que vos me avisaste En Buenos Aires De que nos estaban siguiendo Posiblemente Por lo de Marbella Y todo eso Le pedí por favor A Kernel Que si Que digamos Que no sé cómo hace Filtra la información En internet ¿Me entendés? Y descubre las búsquedas Y todo ese tipo de cosas Aparentemente buscó Y localizó A este pit O corto Que nos estaban tratando De localizar A nosotros Yo creo que ¿Cómo? A nosotros ¿Solos? ¿Qué intentaba? Pero a nosotros Será porque Somos los únicos Que salieron Ahí se quedaron Todos los demás Los que no se montaron En el avión Cerramos tú Yo y Kete Y Pablaca Pablaca y Kiti ¡Oh mi hijo Pablaca! ¿Dónde mierda está mi hijo? ¡Claro! ¿Dónde está tu hijo ruso? ¡La puta madre! Y si está Marbella con él Nah Nah Si Pablaca no se puede subir Un avión solo Boludo Igual es boludo Pero igual No sé Se ha caído Igual No tengo idea La verdad Pero seguro Seguro Que acá no me va a encontrar Pero quién sabe Si allí O en Buenos Aires Igual Puedo volver a juntarme Con mi hijo A ver Tengo un plan ruso Voy a cerrar esto Antes que alguien lo vea Claro Cierra esto Si nos están siguiendo La FBI Y saben que Pete Ha intentado contactar Con nosotros Lo van a matar Nos estaba buscando Todo el mundo Ya lo sé Pará Pará Hay que tratar Esto es muy importante Porque el chabón nos avisó De que hay un tal Pete O corto Para mí Que pensó que estaban trolleando Una cuenta falsa O lo que sea Pero vos y yo Conocemos a ese Pete O corto Y es el Mada Es el Mada Es que Llamarlo Pete O corto Es medio Insultarlo Llamarlo por su nombre Es el Mada Fucking Pete El Mada Fucking Pete El men Así es tremendo El tema El tema es Si el Mada Fucking Pete Nos está buscando Quiere decir que está vivo Yo pensé que estaba Muerto amigo Los rumores decían De que había muerto En un tiroteo Claro Pero quien quedó En Marbella Quedó Y no sé Vos te viste con Carmitos El duro ¿Qué pasó con el duro? El duro La última vez que nos estábamos Escapando Estaba en el helicóptero Amigo dijo Yo Chicos tranquilos Tranquilos Yo los debí O no sé Y perdimos comunicación Beto y Carlitos Sabemos que están bien Están ahí en En Uganda En Uganda En Uganda Se fueron ¿Sí? Roy ¿Qué pasó con Katia? Con Hugo Con Pete Con el duro Con Roberta Con... Bueno Yo pensé que el duro Tipo Realmente No A ver Yo pensé que Katia Estaba con Carlitos Y se habían quedado En Marbella Después me dijiste Que se fueron a Uganda Cuando lo viste ¿No? Sí Yo cuando me junté A ir Es que Soy un boludo Estuve una noche Con Carlos Y no le pregunté Una mierda Solo que hablábamos De putas Pero siempre de pauta Vos ruso Hay cosas que tenés que preguntar Es importante Era muy joven Era otra época Hace un montón de eso Ahora soy más centrado En la vida Está bien Sí Te noto más centrado Pero A ver Pará Uy Y el chilenito Y Papurri No El chilenito se había ido Amigo Es verdad El chilenito se fue allí Se fue a la mierda Lo vimos cada tiro El chilenito ¿Qué pasó con Papurri? Y Papurri No sé amigo Buena pregunta Ese chabón era Era rápido El hijo de puta Parecía jugador de fútbol A veces como Ameteaba cuando lo llamaba Y como pegaba Con el puño Se cagaba atrapada siempre Con el viejo Con Vicente ¿Te acordás? Se cagaba en atrapada Vicente Se llamaba Ya me hasta me olvidé El nombre del viejo Nosotros Una cosa te digo Yo Yo conservo la casa esa Que tenía en el barrio De Barbettia Sí, obvio Yo también Claro Esa la casa la compré Esa son nuestra Y si volvemos Pero tiene Si está contactando Con nosotros Igual está en peligro Igual le pasa algo Tenemos que volver Sí, es que ese tema Ruso Yo no podría dejar a alguien O sea, si se quiere contactar Con nosotros Es por algo Y yo no lo dejaría nunca Mi hermano atrás Yo creo que Obvio Obvio Es más, yo pensé Que había dado la vida Por nosotros El tema es Si es una trampa Eso es lo único De quién Pero Kernel Panic Nos ibas a dar una trampa No, no Kernel Panic No, boludo Una trampa De estos chabones ¿Te acordás Que Pete Se encogía a una policía A la Miranda esa Salía Y que eran asuntos internos Y todo eso Y si quizás Esto es para picar el señuelo Y una cita Claro Él ya te culié Él ya te culié Exactamente Llenamos de minitas No lo sabes No lo podrás creer Matías La que vivimos esa noche Todas habrá terminado la obra Tremendo hotel habrá ahí Con gimnasio Piscina Y de todo ¿Qué vas a tener Tremendo hotel Eran más vagos Esos hijos de puta Boludo Tú me la cuentes Sí, boludo Pero bueno, pará Pará, pará Lo que estoy pensando Es eso ¿Esto podría ser Una jugada de la policía? Sí, perfectamente Pero al mismo tiempo Sería muy idiota Por parte de la policía Cantarse tanto O sea que realmente Yo creo que Honestamente Pete Está en Marbella Preguntando por Rusi Mati Rusi Mati Rusi Mati Y va preguntándole a la gente Y habrá publicado Un estado en Twitter Porque no le Estaban preguntando A mi randa Y sí Le habrá preguntado A mi randa ¿Te acordás del Rusi Mati? ¿Quién robó un banco Conmigo? ¿Dónde están? No le importa la mierda No le importa nada Habrá ido así, boludo Y por eso es que Salió esta notificación Por parte de Carnal Panic Boludo Porque no es que El Pete Contrató a Carnal Panic Él no lo conoce El único que lo conozco Soy yo Bueno, ¿y vos? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le explico yo A Samantha Que me tengo que ir A toda la banda? ¿Y yo? El problema con los japos Que nos vamos Hay que explicárselo todo